Cambrils amanecía este viernes con fuerte presencia policial y la zona del puerto acordonada. Los mozos de escuadra han abatido esta noche a cinco terroristas que pretendían atentar en esta localidad de Tarragona. Los atacantes llevaban cinturones explosivos falsos, según han informado las autoridades catalanas, y durante la persecución hirieron a varios civiles en el paseo marítimo. Hay también un policía herido. El tiroteo se registró nueve horas después del atentado con la furgoneta en Barcelona. La policía catalana investiga la relación entre los terroristas de este municipio costero y el ataque en la capital catalana. Los terroristas podrían haber precipitado el atentado de Barcelona tras una explosión el miércoles por la noche en una finca de Alcanar donde supuestamente preparaban explosivos utilizando varias bombonas de butano. El impacto afectó a dos viviendas cercanas. Al principio se pensó que se podía haber originado por una acumulación de gas, pero ahora los investigadores creen que hay una conexión clara entre lo sucedido en esta localidad y el ataque de Barcelona. En Alcanar ha fallecido una persona.